Tiene una cara morena y una mirada que a mí me hiela Sueño con decirle te quiero, pero veo que es que no me atrevo Voy todas las tardes al parque a ver si lo veo Desde el día en que lo vi hay dentro de mí algo que me mata Sé que pierdo la compostura cuando lo veo pasar por mi lado A veces me da mucho coraje el ver a otras intentar camelarlo Mis amigas me han dicho que le eche coraje No, no, y que vaya por él porque un día puede ser que se haga tarde Y ese niño que es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días, pasan la hora y yo me muero por esta azubera Y ahí todas las noches mira la luna para que me diga si él es mi fortuna ¿Cómo guardarme este secreto si poco a poco me queda por dentro? Hay días que no como y otros días que ni cojo el sueño Mi madre a mí me ha dicho que cualquier día me mata los nervios Dicen que me he vuelto tonta, que me he enamorado No, no, y que le voy a hacer si es algo que no sé cómo controlarlo Y ese niño que es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días, pasan la hora y yo me muero por esta azubera Y ahí todas las noches mira la luna para que me diga si él es mi fortuna ¿Cómo guardarme este secreto si poco a poco me queda por dentro? Y ese niño que es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días, pasan la hora y yo me muero por esta azubera Y ahí todas las noches mira la luna para que me diga si él es mi fortuna ¿Cómo guardarme este secreto si poco a poco me queda por dentro? Y ese niño